Bueno, pues el presidente municipal, Mauricio Trejo, finalmente logramos que se sentara un minuto porque estabas ahí muy atendiendo a tus invitados, Mauricio. Felicidades por este tercer informe de gobierno. Yo te quiero preguntar, más que los números, más que lo que ya nos dijiste que transmitimos en vivo por Zona Franca, ¿cómo fue la experiencia viniendo del sector privado de entrada al servicio público, una ciudad con las peculiaridades de San Miguel Allende? Tú has hecho aquí una carrera empresarial importante. ¿Qué fue estar del otro lado? ¿Qué de lo que no te gustaba cuando veías a las autoridades municipales pudiste arreglar y qué no? Fíjate que es una pregunta interesante y que si decidimos contestarla de manera... Franca, ya. Franca. Te vas a meter en mucho miedo. No. Lo que pasa es que sí es totalmente distinto estar del otro lado. Como empresario, pues lógicamente tenemos ciertos objetivos, el tema de creación de fuentes de empleo, de generación de riqueza, bueno, pues te llevan a tener unas posturas y muchas veces críticas contra las autoridades, pero también propuestas importantes con las autoridades. En esta ocasión, yo como empresario, haber pasado hace tres años a ser funcionario público, bueno, creo que tiene muchas ventajas. Una, que sé trabajar, me gusta trabajar. Dos, que los presupuestos que manejé, los presupuestos del erario público, pues son cantidades que yo ya tenía experiencia manejándolas anteriormente en el empresariado y que, lógicamente, como alcalde, pues pude tener un gran apoyo del sector privado durante estos tres años. Esas fueron grandes ventajas que yo vi de ser alcalde emanado de la iniciativa privada. Lógicamente, las desventajas que se tienen es que no está uno preparado para la crítica. Tú como empresario... Me costó trabajo, de repente. Muchísimo trabajo, me sigue costando trabajo, y no sé si algún día pueda realmente asimilar la... O sea, no tienes la conchadura de los políticos. Eso es uno de los retos importantes. ¿Por qué? Porque, lógicamente, tienes que aguantarla, tienes que entender que tu trabajo... Que hay razonable y poco razonable, hay de buena y de mala fe. Vas a recibir críticas inteligentes y críticas muy estúpidas, pero las dos las tienes que tomar en cuenta y las dos las tienes que soportar. ¿Hacías muchos corajes siendo presidente? No hacía muchos corajes. Tenía muchos más momentos, muchos más momentos bonitos, agradables, de satisfacción. Muchos corajes no hacía, pero los corajes que hacía... Valpalean la pena. Se inflamaban mucho, digamos. A ver, dime una cosa. Pero también pensamos que el sector público está metido en cartabones, que lo estamos complicando cada vez más en el país, que la desconfianza hace que haya muchos controles, que tomar una decisión para que pase una cosa cuesta muchísimo trabajo y que eso desanima también a muchas gentes prácticas que podrían ser exitosas. De otra manera, si hubiera, digamos, un poco más de confianza, ¿qué le quitarías y qué le pondrías al sector público? Mira, definitivamente yo al sector público le quitaría tanta metodología, tantos procedimientos, tanta burocracia que hay. Porque sí, el lograr algo a través del sector público, ya sea una acción o como empresario, lograr una licencia, un permiso de algo, pues es un martirio. Yo me decía Humberto Navarro de Conagua, que diste a México que lograste inversiones históricas para esa nueva leyenda. También se pueden hacer cosas. Se pueden hacer cosas, ¿por qué? Porque no es que nosotros hiciéramos las cosas en fast track, sino que nosotros sí teníamos reducido, yo tenía un equipo específicamente analizando proyectos trascendentes, que sonaban trascendentes, y de inmediatamente pasaban a la ventanilla, donde ya nada más generábamos o veíamos qué trámites les hacían falta, y nosotros mismos los generábamos para que el inversionista sintiera que no somos una traba, sino unos facilitadores. Pero definitivamente los procesos hay que reducirlos, pero hay que aumentar observatorios ciudadanos. ¿La transparencia? Totalmente. ¿Es complicada para los políticos la transparencia? La transparencia no puede ser complicada, y más bien no debe de ser complicada. La transparencia lo que tiene es que a nadie le gusta sentirse vigilado. Si te estás portando mal, los que se portan mal con los recursos van a estar preocupados, pero los que se portan bien con los recursos también traen ellos un tema de oye, si yo estoy haciendo bien las cosas, ¿por qué me están cuestionando de esto o de lo otro? Yo creo que es un tema que tiene que convertirse en una cultura para los servidores públicos. Ahora dime una cosa, ser presidente municipal fue buena escuela para ti, en caso de que decidas seguir en la política. Aprendiste en la parte más complicada, donde la gente te para en la calle y te reclama. A mí me decían, Arnoldo, no, ser alcalde es algo complicado. Yo hace tres años decía, a ver... Qué difícil puede ser. Qué difícil puede ser sentarte en una mesa, atender con profesionalismo las cosas, escuchar a la gente y hacer las cosas, hacer que las cosas pasen. Pero ya cuando estás sentado en la silla y ves que los procesos para que las cosas pasen son complicados, que ves, insisto y regreso, que la crítica ciudadana, bien y mal, si es un problema que te puede quitar tiempo, concentración, ver también que una obra que tú piensas que está muy bien hecha, porque por eso la haces como alcalde, porque crees que va a traer beneficios y de repente ves que hay muchísimos grupos opuestos a que se lleve la obra o que te critiquen la obra. Todo ese, lograr ese balance es lo que cuesta mucho trabajo. San Miguel tiene una sociedad muy viva, muy activa. Bastante. Con posturas reencontradas en muchos temas. En San Miguel de Allende viven 62 nacionalidades. Viven muy ricos, viven ricos, viven medio ricos, tenemos pobreza y pobreza extrema. Entonces tienes un sector ciudadano con distintos matices. Uno, educativos, culturales y económicos. Eso es lo que hace difícil San Miguel de Allende. Pero el encontrar un equilibrio es lo que yo más le recomendaría a los siguientes alcaldes de San Miguel. Lograr ese equilibrio entre los que piensan distinto. Y sí, ponerte doble calzón, porque como alcalde tienes que tener los calzones bien puestos. Tú eres alcalde porque tienes que mandar. Tú eres alcalde porque tienes que dirigir. Tú eres alcalde porque tienes que ser un líder en tu sociedad. Entonces tampoco se vale que ande un alcalde ahí flojeando. Pegándote a la pared con los problemas. Ahí hay todo asustado o echándose para atrás a las primeras críticas. Yo no hice eso. Ya pasaste por esta experiencia, costoso trabajo y todo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Te gustó la política? ¿Vas a seguir en ella? A mí la política siempre me ha gustado. La política me gusta y después de esta experiencia me encanta. Te viene de familia también. Así es. Lo que sí te digo es que ahorita tengo osteoporosis. Estoy enfermo de osteoporosis, pero osteoporosis política porque no tengo hueso en estos momentos. No ando buscando chamba porque chamba tengo. No se necesita para hacer política. Exactamente. Tener puestos. No ando buscando chamba porque ya la tengo. Yo he trabajado desde el sector empresarial muchísimo. Tengo mis empresas. ¿Te dedicas a la crítica esa que no te gusta? A través de un medio de comunicación. A la crítica también, los medios de comunicación ahí. Que hoy me tocó en estos tres años recibir un chocolate. Tendremos los periodistas. Dejado de cristal. Yo con los periodistas quiero decirte que en lo personal tengo muy buena relación. Yo con los periodistas traté de mantener una relación de muchísimo respeto y con muchos incluso rompí esa línea delgada y hubo una relación de amigos. Pero también hay pseudo periodistas que lo único que son son sicarios de las letras y de las plumas que no tienen ni siquiera preparación, que no tienen ni siquiera experiencia y que de un día para otro ves a una persona nueva y llega y te quiere chantajear. ¿Es un país libre? ¿Alguien podría decir eso de los políticos? Totalmente claro. Oye, pero déjame pasar. Son con los que yo no quise entablar mucha relación. Déjame entrar a otro tema. El tema turístico. Conversando con Fernando Oliveira, que es un experto en el tema, me dice sí dimos un salto en estos tres años. Sí, San Miguel Allende cruzó un umbral en el que venía moviéndose con cierto éxito posicionando una marca para pasar a hacer una cosa de otro tipo en otra corriente. De turismo internacional. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué confluyó? ¿Hay trabajo previo al tuyo? ¿Te tocó coronar esfuerzos? ¿Cómo sientes las cosas desde dentro? Mira, el trabajo previo al mío había un trabajo muy deficiente en materia de promoción, en materia de seguridad. Lo que mencionaste de los secuestros. De 2009 al 2012 en San Miguel de Allende hubo 12 secuestros de alto impacto. Estábamos viviendo lo que ahorita está viviendo Valle de Bravo. El turismo bajó, la calidad de turismo bajó, el sector inmobiliario quebró. Y yo no me explicaba cómo era posible que teniendo una joya tan reconocida, porque la marca ya existía San Miguel de Allende, lo único que teníamos que hacer era reposicionar la marca, mejorar los servicios, hacer a los hoteleros, restauranteros, a todos los que prestan un servicio doméstico, hacernos competitivos. Y al mismo tiempo una producción eficiente y eficaz del destino. ¿Tienen que trabajar con la industria? Yo no hubiera logrado los objetivos que me hubieran cumplido si el sector privado no hubiera trabajado día y noche conmigo. Este fue un gobierno compartido, fue un binomio sector privado con el sector público definitivamente. Pero caerles el 20 a todos de ir por un mercado internacional no debió ser fácil. No debió ser fácil. No debió ser fácil, pero tampoco nos detuvimos. Yo realmente, los que tenían ganas y los que creían en este proyecto, arrancamos. Y ya sobre la marcha se subieron muchos y sobre la marcha hubo muchos beneficios. Hoy, como dije en mi informe, en dos años el Producto Interno Bruto de San Miguel de Allende pasó de ser de casi 6 mil millones a ser 8 mil millones de pesos. ¿Ves ya el efecto, por ejemplo, del premio logrado? Ya, definitivamente, definitivamente. ¿Y cómo se logró ese premio? Bueno, ¿cómo le haces para que el turista hable bien de ti? Un San Miguel limpio, un San Miguel seguro, pero teniendo al hotelero dando un buen servicio, pero también pidiéndole que si estuvo a gusto, pues que vote a favor. Claro que se hacen campañas para lograrlo, pero si no hay una buena relación... Sí, pero ahí no puedes sobornar a la gente. Que le dieron un maltrato en un hotel, no te lo va a perdonar. Imposible, imposible. Esa es la importancia del premio. Y yo sí creo que fue un parteaguas para San Miguel de Allende a partir de ese reconocimiento internacional de mejor ciudad para visitar del mundo por Condenast. Pero también en temas de seguridad. Nosotros tuvimos que reforzarnos. Y mira, siendo yo un alcalde priista, reconozco, admiro y me cae muy bien el señor gobernador Miguel Márquez Márquez, porque desde un principio trabajamos muy bien, sobre todo en materia de seguridad y en materia de turismo. Hoy, en tres años, tuvimos solo un suceso muy lamentable de un secuestro, cuando en la administración pasada hubo 12 de alto impacto. El rumbo es bueno. Pero también en la calificación de cómo se siente atendido el turista, pues también subimos tres puntos de 7 a un 10 que nos pusieron cuando fuimos calificados para la premiación de Condenast. Pero sin duda alguna, el trabajar con el gobierno del estado es imperativo si quieres tener buenos logros. Tener buena relación con el gobierno federal es imperativo. ¿Y con tus ciudadanos? Y tener un muy buen entendimiento con el sector productivo, esa es la clave. Porque para tener un muy buen entendimiento con la mayoría de los ciudadanos es muy difícil. Es que van a joder por los resultados. Exactamente. El entendimiento viene con ellos posterior, cuando vienen los resultados. Lo que sí, de inicio, tiene que ser una mancuerna con el sector privado. Escuchamos el tema del polígono industrial, que está ya despegando, que hay industrias ya comprometidas. La vocación industrial de San Miguel hacia dónde se debe de orientar. Me imagino que no cualquier tipo de industria, que hay que cuidar mucho lo que viene de San Miguel. Exacto. Eso no nos surgió por el tema de, oye, vamos a poner un parque industrial. No. Para empezar, somos una ciudad patrimonio mundial, que tenemos que conservar nuestra esencia. Somos un destino cultural. El 85% del PIB proviene del turismo. Pero sin embargo, el turismo no estaba generando las fuentes de empleo que demandan los sanmiguelenses cada año. Teníamos que abrir el abanico y haciendo un análisis de todo lo que estaba sucediendo al lado de nosotros, con el vecino, en todo el corredor industrial de Salamanca, Irapuato, Celaya, Querétaro, y el corredor industrial de Querétaro, San Luis Potosí, bueno, nosotros no nos podíamos quedar mirando. Nosotros tenemos zonas de pobreza extrema en toda esa área, en la vecindad con Querétaro, y son comunidades que están en cruzada contra el hambre. Pero era necesario llevarles las fuentes de empleo. Ahí estudiamos muy bien el área. Invitamos a los inversionistas, unos queretanos, otros San Luis Potosí, otros sanmiguelenses, y les dijimos, se requiere un polígono empresarial en San Miguel de Allende, no más de 200 hectáreas. Entrenle, es parte también, no más de un proyecto municipal, sino de un proyecto estatal. Ahí coincidimos con el señor gobernador. Entonces las cosas empezaron a darse solas. Y el tipo de industria, por ser 200 hectáreas, por ser una ciudad patrimonio, no puedes tú querer tener una armadora. Lo que tienes que tener son empresas complementarias de las industrias que están ya con tus vecinos. Apostarle a la tecnología, ahorita, para mi punto de vista, es la mejor apuesta que puede hacer cualquier municipio, estado o país, a mi punto de vista. Hoy tenemos un parque tecnológico. En San Miguel la industria del software podría tener un entorno privilegiado. Ya lo tenemos a través del Instituto Tecnológico. Ahí está el parque tecnológico. Un saludo al empresario Fernando Valderas. Pero es de los laboratorios de software mejores del país. Entonces, ya está aquí en San Miguel de Allende. Es una de las cosas que no se conocen de San Miguel, pero que aquí están. Y bueno, él nos ayuda a complementar el polígono empresarial. Hoy el polígono empresarial es industria complementaria de la que está en Querétaro y la que está en el corredor Salamanca-Celaya. Pero este parque tecnológico que tenemos nos ayuda para hacer modelos y hacer simulaciones de los productos nuevos que quieren empezar a sacar las industrias que están o las compañías que están ya en los parques industriales antes mencionados. Entonces, lo hicimos porque teníamos todo para poder ser competitivos. Y hoy somos un polígono empresarial competitivo. A escasos siete meses de haber puesto la primera piedra, ya hay inversión de mil millones de pesos. Cinco empresas importantes, una ya operando y dando fuentes de empleo a los sanmiguelenses. Muy bien. ¿Qué sigue para ti? ¿Tu partido está en crisis en el Estado? ¿Eso es innegable? ¿Vas a ir a hacer política al PRI? Mira, es lamentable la situación que está pasando el Partido Revolucionario Institucional. Yo siempre he sido una persona que me gusta hablar derecho. Y el PRI no es en estos momentos una opción en Guanajuato. ¿Por qué? Porque así lo ha demostrado en términos generales. En términos particulares hay grandes resultados como los que ha dado mi amigo Huicho, el alcalde de Guanajuato Capital. Los resultados que dio el alcalde de Dolores Hidalgo. Las cifras que se tienen en San Miguel de Allende. Aunque los delegados federales no pueden hacer política, pero muchos de ellos pertenecen a un partido político y están haciendo un trabajo muy, pero muy, muy bueno. Pero en términos generales, el partido en el Estado no puede ser opción en estos momentos. Y el gran reto para el PRI es ser opción para los guanajuatenses. ¿Va a depender de los PRIistas? Depende 100% de los PRIistas, depende de 100% de los que simpatizamos con la ideología de ese partido. Porque yo simpatizo con la ideología del PRI, por eso soy PRIista, pero no simpatizo en la manera que se están haciendo las cosas ahorita en Guanajuato. ¿No llegó la hora de superar ya el grupismo en el PRI Guanajuato? Si el PRI Guanajuato sigue pensando que a través de concesiones territoriales a ciertos grupos es como va a ser una opción a los guanajuatenses, está muy equivocado. ¿No vas a formar el grupo de Mauricio Trejo, espero? La verdad es que hay grupo de Mauricio Trejo, pero hay grupo de Arroyo, hay grupo de Huicho, hay grupo... Es bueno que cada PRIista que quiera participar tenga grupo. Lo que no es bueno es que crean que se tienen concesiones territoriales. O que no se pongan de acuerdo entre ellos. O se ponen de acuerdo o no vamos a hacer opción. Hoy tú me dices, Mauricio, ¿quieres cambio? Yo te voy a decir, ¿por qué? Si hoy como PRIista me dices, oye, un eslogan del PRI pudiera ser, cambiemos en Guanajuato, yo te voy a decir, ¿por qué? Discúlpame, pero yo antes de PRIista soy ciudadano y yo veo resultados positivos en el Estado. El PRI no puede pedir un cambio porque no sería lógico. Hoy un gobernador panista está haciendo bien las cosas. El PRI lo que tiene que demostrar es que puede hacer mejor las cosas, si es que podemos hacerlo. Pero se empieza con quitar las concesiones territoriales. Y me llevo muy bien con Miguel Ángel Chico, es un excelente activo del partido, un excelente senador. Me llevo muy bien con Francisco Arroyo Viera, me llevo muy bien con Bárbara Botello, me llevo bien con el senador Gerardo Sánchez, pero lo que está pasando al interior de nuestro partido es ridículo e imperdonable. Lo dejamos ahí para que ya no se metan más líos. No, no, no. Va a unas vacaciones. O decimos las cosas, Arnondo, como deben de ser, o las cosas no funcionan. Después del 10 de octubre te voy a invitar y hablamos de pura política. Me parece perfecto, me parece perfecto. Yo nunca he negado mi origen partidario, no lo voy a hacer, pero tampoco he negado darle crédito a quien el crédito merece. Y repito, hoy tenemos un gobernador panista haciendo muy bien las cosas. Se fue muy contento de aquí, fue muy también muy elogioso contigo. Así es. Creo que trabajamos muy bien estos tres años. Yo no tengo queja alguna. No me escatimaron en escucharme, en dejarme presentar mis proyectos, en apoyar la mayoría de ellos. Igualmente lo hice yo, que por el gusto del gobierno del Estado, que por el gusto del gobierno del Estado, que por eso hay una gran relación con uno de los mejores secretarios. Es que me parece notable que eso se puede hacer entre un alcalde priista y un gobernador panista, y no se puede hacer de pronto entre priistas, en cosas del partido. Pero lo vamos a poder hacer. Creo que la piñata, a fin de cuentas, de tanto palo la rompen y no tiene oportunidad de pensar si realmente le hubiera gustado ser piñata. Nosotros fuimos una piñata estas elecciones pasadas. Sin embargo, no estamos rotos y tenemos toda la oportunidad de recapacitar, de reconfigurar el partido. Porque los elementos valiosos, priistas, ahí están. Pero actitudes de hacer un llamado a los alcaldes priistas electos de no juntarse con el gobernador, a ver, es una aberración. Yo sí le mando un saludo y un mensaje a los alcaldes priistas electos. Lo mejor que pueden hacer es cercanía con el señor gobernador. ¿Y con el gobierno federal? El gobierno federal ya está de su lado. Pero procurarlo. Hacer una muy buena chamba. Ser eficientes sería la verdad. Júntense con sus delegados. Y sí, a seguir chambeando. Yo a partir del 10 de octubre, Arnoldo, pues me regreso a la iniciativa privada. La grilla no se me puede quitar. La llevo en la sangre, me gusta. Pero lógicamente la grilla con sentido y no la estéril. Muy bien. Mauricio, pues muchas gracias. Al contrario. Sobre todo por habernos invitado a transmitir este informe de gobierno. Por el muy buen soporte que nos dieron aquí las gentes en la Casa Allende, el Instituto Allende y la Presidencia Municipal. Pero también felicitarte por estos tres años de logros. Al contrario, Arnoldo, y darte las gracias, no es cebollazo porque nunca lo damos, pero zona franca a mí me gusta, me gusta porque palea. Hasta cuando te critica. Hasta cuando te critica. Exactamente. Palea de una manera sobria, sólida. Y hay que decir que así reclama. Pero que sobre todo dan mucha chance de que nosotros podamos tener nuestra opinión. Pero si no hubiera un medio crítico con altura como lo es una franca, pues no hay mucho que analizarle por parte de nosotros. Nosotros analizamos cuando empiezan los palos en prensa, ¿no? Y yo te felicito a ti. No tengo ningún rencor de ni una noticia mala que hayan dado mío. Y sí tengo mucho agradecimiento de las cosas buenas que se hayan podido pasar de San Miguel de Allende. No de Mauricio, sino de San Miguel de Allende. Y cada vez que pasaba algo que te preocupaba, imagen de San Miguel de Allende por delante, estabas ahí planteando tu punto de vista. Definitivamente, porque a fin de cuentas Mauricio Trejo no nació ayer. Mauricio Trejo trae un respaldo empresarial importante. Mauricio Trejo es quien es sin ser alcalde. Pero siendo alcalde, lo que más importaba era la imagen de San Miguel de Allende, los proyectos que nos habíamos planteado. Y por eso las veces que tuve ahí que debatir contigo de ciertos puntos, lo hicimos muy bien. Y a fin, como el último, ¿no? Que se estaba matando la gallina en los huevos de oro. No, tenemos una planeación perfecta, mejorable, pero muy buena de San Miguel de Allende a 25 años. Muy bien, pues si usted me pregunta, yo sí veo a Mauricio Trejo aún sin hueso, haciendo política en Guanajuato en los próximos años. Gracias, Mauricio. Arnaldo, gracias y un saludo a todos. Muy bien, regresamos. Vamos a hacer un corte de noticias muy rápido antes de terminar esta transmisión. Una pausa. Gracias. Gracias.